Históricamente el cliente mexicano ha tenido un gran protagonismo en la ciudad de Madrid y en Cantabria y es que para muchas inmobiliarias es este perfil de cliente mexicano el principal inversor en cuanto a vivienda de lujo, hoteles, oficinas, etc. Y es que aunque este cliente mexicano normalmente se centra mucho en el foco de Madrid, sobre todo en las zonas de Chamberlain y Salamanca, también es un potencial cliente en la zona de Cantabria. Zonas nobles como por ejemplo la del Sardinero, donde las inmobiliarias de estas zonas han contado a Mundo TV cómo se ha ido notando un incremento en los últimos años a pesar de que viene muy de lejos de ser tradición que el mexicano compre en Santander. En estos últimos años se ha notado ese incremento de mexicanos de origen cántabro que están volviendo a Cantabria a comprar, vivienda de lujo. Esto se debe principalmente a un escenario de incertidumbre que se ha abierto ante la situación económica en el país latinoamericano por la política de López Obrador y también a la situación económica y financiera de cada uno, ahora además con el escenario de los bajos tipos de interés. Gracias. 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 Gracias.